Megapuerto de Chancay, alcalde de Huaral afirma que provincia no está preparada para el proyecto. Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, la UGIS y yo vamos a dar nuestra opinión después de ver este videíto. El alcalde de Huaral, Fernando Cárdenas, afirmó que la provincia no está preparada para el impacto en diferentes sectores que va a generar la puesta en funcionamiento del megapuerto de Chancay. La obra emblemática apunta a convertirse en el hub portuario de Sudamérica, por el cual distintos países de la región realizarán sus operaciones con Asia. Este es un tema muy importante, que viene desde hace muchos años. El tema del proyecto del megapuerto ya se sabía que iba a llegar, ahora se está ejecutando y ya se va a inaugurar en su primera etapa en noviembre de este año. Sin embargo, recientemente se están haciendo las intervenciones por parte del gobierno central, mencionó el alcalde. En declaraciones AdPerú Noticias, Cárdenas precisó que actualmente las intervenciones por parte del gobierno para el mejoramiento de las vías se concentran en los accesos directos al megapuerto. Además, señaló que se han firmado convenios interinstitucionales con el Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento para la elaboración de los planes de acondicionamiento territorial provincial y de desarrollo urbano tanto en Huaral como en Chancay y Aucayama, áreas de influencia directa de la megaobra. El burgomaestre señaló que si bien el gobierno está interviniendo la Panamericana Norte, no se han tomado en consideración las vías que vienen de la Sierra Central, que van a recibir también una gran carga de transporte. Cuando estará listo el megapuerto de Chancay. El terminal portuario de Chancay será un puerto multipropósito que movilizará carga en contenedores, carga general, carga a granel no mineral, carga líquida y carga rodante. Está constituido por tres grandes componentes, la zona operativa portuaria, el complejo de ingreso y un túnel viaducto subterráneo, que se ejecutarán por etapas. La primera etapa se desarrollará en un área de 141 hectáreas y comprende la construcción de un intercambio vial de acceso desde la carretera panamericana hasta el antepuerto vehicular, el túnel de conexión con la zona operativa portuaria y el complejo de ingreso. Asimismo, en la zona operativa se construirán los canales marítimos de aproximación y maniobra de naves, el espigón de aburto al sur de Punta Chancay y los primeros cuatro amarraderos. El megapuerto de Chancay estará completamente listo para su inauguración en noviembre de 2024, según aseguró la Autoridad Portuaria Nacional, APN, entidad vinculada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC. Cuéntame, por favor, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice el alcalde? Yo sí, en verdad sí. Porque si bien es cierto, como dice el artículo, ellos se están trabajando con el Ministerio de Desarrollo Urbano, se está viendo este tema. En un momento se conversó en un video anterior, por ejemplo, por el tema de generar más construcciones para inmobiliarias y demás, pero ese tema también se tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Urbano, de Vivienda y Desarrollo Urbano. ¿Qué pasa? Si tú agarras una carretera que no está edificada o no tiene la seguridad necesaria y tú empiezas a meter estos containers con la cantidad de productos y con la cantidad, valga la redundancia, de containers que se van a trasladar y esta carretera también es de uso particular, eso va a ser un caos total, tal cual como lo dijo el alcalde. Tienes razón. No va a ser un lugar organizado ni va a facilitar el tránsito de personas particulares que se transportan en sus vehículos o de repente los buses interprovinciales, eso va a ser peligroso, no solamente caótico. Puede generar también mucho tráfico eso, ¿no? Tráfico y pueden generar accidentes, porque no es lo mismo cuando se traslada una persona manejando en su vehículo que estos, no sé si se le dicen buses o trailers, por decirlo así, que trasladan estos containers, o sea, es peligroso. Por eso es que él está solicitando que se haga una carretera, vamos a decir, tal cual, que haga el mismo recorrido que hace el actual desde Guarala hasta Cerro de Pasco, que cruza hacia la sierra, ¿verdad? Para este tipo de transportes, para que se pueda mover la carga en esta carretera, porque es caótico. O sea, mira lo que pasa a veces en la Panamericana. Tú ves el trailer, ves el carro, ves el bus interprovincial, hasta motos. Yo, en mi humilde opinión, considero que eso es sumamente peligroso. Claro, claro. Un choque entre un trailer y un carro. Devastador. Es obligatoriamente muerte segura. Claro. Imagínate con una moto. Y lamentablemente nosotros los peruanos muchas veces no guardamos nuestra propia seguridad por reducir costos. Muchas veces, no creo estar levantando un falso cuando muchas veces nosotros a veces dejamos de pensar en nuestra seguridad para buscar algo más barato. No, y que también estas personas de las combis son súper mal educados cuando están manejando. Claro. Entonces, los buses interprovinciales, por ejemplo, también, no sé si hoy en día se hará, pero en algún momento cuando yo he viajado los buses interprovinciales en empresas reconocidas, tú sales de aquí con destino por decirte a Piura y vas pasando por ciudades cuando ya llegas a Piura, por órganos o por el alto, talar, azullana. Entonces, el bus, dependiendo si pasas por ahí a las 3 de la mañana, ¿qué empiezan a hacer? Estoy dando un ejemplo, ojo, no tiene que ver con la carretera central, pero es para que se entienda. ¿Qué empiezan a hacer estos señores del bus? Empiezan a parar y a levantar más gente y las van llevando paradas. Entonces, tú te imaginas que en la madrugada o en el transcurso del día empiecen a hacer estas paradas con trailers que están llevando carga. La gente se empiece a parar, por ejemplo, en las orillas de la carretera para subirse con trailers que están llevando carga. Lo peligroso que puede ser. Súper, súper. Entonces, tiene... Nada más lo imagino tú diciéndolo. Tiene mucha lógica, es preocupante y sobre todo que pienso yo también que se podría poner un control. Ojo, no cobro de peaje, eso es otra cosa. Yo estoy hablando un control para verificar que los trailers estén llevando únicamente la carga y, por ejemplo, no cobrando algún adicional trasladando personas. Haciendo las cosas de manera correcta, no con cosas bajo la mesa, no con corrupción, sino es bien que hagan esta carretera aparte. Que ya deberían de empezar a hacerla si es que este proyecto se aprueba porque el primer tramo de Chancay empieza a funcionar ahorita en noviembre y hay bastantes cabos que están sueltos. Si bien es cierto que Chancay está generando una cantidad o va a generar una cantidad de empleo y un crecimiento económico para nosotros como país, hay que saber llevar las cosas porque todo alrededor es un paquete completo. Tanto las viviendas como todo lo que se va a hacer alrededor es un programa que tiene que ser supervisado por desarrollo urbano, perdón, que todo cuente con lo que tiene que contar, con salubridad, con sanidad, con todas las cosas, agua potable, con luz, con todo. Si bien es cierto, Chancay como puerto cuenta con ello, los alrededores, los distritos de alrededor que van a ser lugares de generar viviendas para las personas, sea que trabajen o sea que sean las empresas, tienen que contar con todas las cosas necesarias y eso es algo bueno para esos distritos también porque de repente si carecen de agua potable, de alumbrado público, lo van a tener que hacer. Todo el tiempo que el gobierno ha estado dormido y que ha dejado que ellos estén viviendo, las personas en las condiciones en las que viven, van a tener que por primera vez pararse y trabajar y aunque sea que sea un beneficio de repente no buscado directamente para ellos porque no están buscando el gobierno un beneficio para ellos como distrito, pero que sea un beneficio al fin y al cabo. Si a nosotros nos está haciendo crecer económicamente, ellos también tienen derecho a ser beneficiados con su agua potable, con su alumbrado público, con todo. Entonces el tema de la carretera es algo prioritario porque tú no puedes agarrar y vuelvo y repito, lo que dice el alcalde de Guaral tiene lógica, tú no puedes agarrar y meterle todo ese tráfico a esta carretera que no está diseñada para eso y obviamente una cosa es una carretera un poco más angosta de ida y vuelta con vehículos normales, por decirlo, hasta un bus de interprovincial y otra cosa es que tú le metas ahí un tráiler de ida y vuelta. No, y que como te dije hace un rato, este... Ya con lo que yo te acabo de decir eso de que... Creo que mi papá me lo ha dicho, sí, varias veces cuando ha venido aquí me dice, wow, en Perú manejar es un caos porque son como que, como te dije ahorita, las combis te cruzan como loco, manejan muy loco, de verdad. Entonces eso que tú dices es un peligro. Y nada, mi gente, la Ugi lo dijo todo. Dejen ustedes su opinión ahí porque capaz lo que dice la Ugi usted no está de acuerdo con ella y usted tiene otra idea en su cabeza. Pero sin insultarme, no más, sin insultarme. Entonces dejen ahí su opinión en los comentarios, dejen su like, por favor, que es muy importante. Y suscríbase, por favor, porque el 80% no está suscrito al canal. Así que ya tú, chavo, esto es Cheneco Show junto a la Ugi.